Cambiamos de tema. El Banco Central anunció hoy una nueva alza en las tasas de interés que ya van a llegar al 9,75%. Esto en un nuevo esfuerzo por intentar frenar la inflación. Este es el mayor nivel de las tasas en los últimos 24 años. No se descartan que las alzas sigan durante los próximos meses. Este miércoles se dio a conocer que la tasa de interés de política monetaria subió en 75 puntos bases, llegando a 9,75%. La política monetaria, su responsabilidad, su objetivo es llevar a la inflación a un 3% en un horizonte de 24 meses. Y esos 24 meses comenzaron en julio del año pasado. La tasa de política monetaria sigue en aumento a raíz, entre otros factores de la invasión de Rusia a Ucrania, la baja significativa del cobre y la depreciación del tipo de cambio. El alza de 75 puntos busca regular el interés que se le cobra a los bancos y ellos suben el interés a los clientes. La finalidad es que la gente lo piense dos veces antes de pedir un crédito o simplemente no lo pida. Como un juego de dominó, así funciona la economía en nuestro país y en todo el mundo. Durante este último tiempo tenemos como base las cifras de inflación que se han visto afectadas por diferentes factores, principalmente externos. Gran parte de los aspectos internacionales están presionando los precios locales al alza. A nivel interno también tenemos temas, por ejemplo, asociados a algunas ayudas económicas que se entregaron. Y las siguientes piezas que siguen en el juego son determinadas por la situación económica, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos y el alza del dólar. Pero es probable que durante los próximos meses recién nosotros los chilenos nos demos cuenta cómo se va a notar el alza del dólar en los alimentos, en las cosas que nosotros consumimos. Por ejemplo, durante esta jornada el dólar superó la barrera de los 1.030 pesos, pero tuvo una baja y cerró en 1.013 pesos. Una cifra alta de todas formas, considerando que cada día se registran cifras récord. Pero, ¿sabe usted cómo le afecta esta alza? No entiendo mucho el tema del dólar, porque nosotros como acá no es el dólar, el peso. ¿A usted le afecta de alguna manera? No, para nada, porque no estoy viajando. Don Jorge algo de razón tiene. No está viajando y por eso no le ha afectado tanto el cambio. Pero lo que él no se imagina es que la mayoría de las cosas que compra para el día a día provienen de otro país. Con el mismo ingreso las personas de alguna manera ven afectados su poder adquisitivo. Directamente le afecta, ya sea por ejemplo con el uso de los combustibles, ya sea por el consumo de la canasta de alimentos, particularmente los bienes importados. Si queremos comprar, por ejemplo, un litro de aceite que es un producto importado, saldrá más caro, porque si el dólar se encuentra al alza, provoca que el combustible cueste más caro. Por eso al proveedor le sube el valor del transporte y le cobra más caro al comerciante, que finalmente le cobra aún más caro al cliente. Del Producto Interno Bruto en Chile, el 26% es importado. Entonces ya ahí viene un efecto dominó. Por lo tanto, claramente, cosas que nosotros importamos y que consumimos impactan de forma directa la inflación. Inflación que durante los últimos 12 meses se ha elevado hasta un 12,5%. En el informe de Finanzas Públicas, el gobierno ajustó sus pronósticos, señalando que el año cerraría con una tasa inflacionaria del 11,1%. La idea del Banco Central es llegar a la meta de un 3% de inflación en dos años para controlar este efecto dominó.